Yo estaré allí donde tú estés, yo velaré por ti Yo estaré allí donde tú estés, yo velaré por ti Yo estaré allí donde tú estés, yo velaré por ti Yo estaré allí donde tú estés, yo velaré por ti Yo estaré allí donde tú estés, yo velaré por ti Yo estaré allí donde tú estés, yo velaré por ti